hola bienvenidos a un nuevo carpool científico de ciencia en la vida cotidiana tenemos el día de hoy un investigador fabuloso compañero de la SPOL me refiero a nada más y nada menos que Andrés de Lasting que tal Andrés como estas buenas tardes buenas tardes excelente y muchas gracias por la invitación no pues gracias a ti por aceptar esta invitación por tu tiempo por tu buena onda para estar aquí en ciencia de la vida para contarnos un poco de ti de quién es Andrés Belastegui somos curiosísimos bien curiosos tienes que contarnos a ver en qué escuela estudias no desde el pre-kinder pre-kinder, kinder, a ver en dónde estudiar pre-kinder, el kinder, la escuela, el colegio yo quiero saber los pelados bueno a ver vamos a tratar de botar otras ediciones ahí pero bueno sí a ver y Andrés, Andrés se formó yo estoy bien me acuerdo tanto el kinder, el jardín que le decíamos no me acuerdo muy bien me acuerdo que era la escuela alborada no me acuerdo el nombre exactamente ahora creo que era moderna me acuerdo tanto que justo había una señora que vendía empanadas allá afuera hasta hace poco vendía recuerdas de los empanadas? claro la comida es esencial en la vida de ahí no eres piqui no? a mi me encanta comer y cocino también y bueno y ahí la escuela la estudié en el Ipac en lo que es Abdon Calderón de ahí hasta sexto grado que le decíamos y el colegio ya me cambié me cambié un colegio cada final por la situación económica en ese momento la familia se decidió ir por un colegio un poco más económico eso es bueno bonito y guarato así cual es bueno bonito y guarato? Bernardino Echeverría, ¿quién soy? Bernardino Echeverría Bernardino Echeverría queda al lado del Javier, todo el mundo lo pones así ah el Javier tiene por aquí por seis Bernardino queda al lado y muy buen colegio y bueno y ahí creo que mi formación como tal fue bastante completa muy buena en la parte de matemáticas y física hizo que el colegio de profesores que tuve en la época y aún los encuentro por ahí hicieron que ellos cojan cierto amor a la física y a la matemática y era excelente y matemáticas y física y el resto bastante bien y eso te motive luego para querer ser politécnico? desde luego, desde luego porque claro como me gustaba tanto y al mismo tiempo también pues yo cuando yo desde el colegio siempre buscaba por tener un dinerito adicional porque bueno al final por las condiciones mismo para salir con las chicas como decía Pablito entonces uno requería dinero, dinero, dinero entonces aunque no creas en la época de diciembre yo hacía años viejos para vender y me ha encantado hacer los años viejos ahora no los hago por tiempo pero desde chiquito con mi papá siempre hablábamos años viejos y así y con muchos detalles yo soy los que me demoraba el mío yo me demoraba unos 30 días y que era para vender 3 o 3 días y luego fue tan 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 bueno el tema de que me hacían bajos pedidos conocidos conocidos me hicieron bajos pedidos pero claro eso hice unos 3 o 4 años ¿y ya lo haces? ya no, ya no al final más por tiempo porque si con el mío que yo hago le pongo tanto detalle que me demoro un mes y hasta ahora sigue haciendo el tuyo ya no, al último cosa que hice así similar año viejo fue en la facultad hicimos un concurso de la bola de la esfera de navidad más bonita llamativa entonces utilicé esas habilidades de año viejo para hacer una bola de esfera de navidad grande tipo año viejo y dentro puse algunos detalles muy bonitos y sería ganar no, no digo yo, aquí en los pobles son bien competitivos si tenemos que ganar con la bombilla la mejor bombilla el mejor bonigote ¿qué piensas Pablito? oh my god y bueno y ahí también como parte de eso daba clases me recomendaban para clases matemáticas y físicas una de las clases no da clases sí, sí, se me iba bastante bien y ahí que ocurre mi mamá me dice oye, ¿no te interesaría hacer el pre yo quería vender el sport no tenía muy clara la película, carrera y todo pero tenía que hacer el famoso pre y mi mamá me dice mira, ¿no quieres hacer el pre politécnico cuando finalices quinto año? que era un año antes de la graduación y yo, bueno, vamos a hacer porque me veía que era muy entusiasmasta por la parte de matemáticas y física y ella creía que me iba a ir bien y me animé me animé, me estudié excelentes profesores y bueno, me acuerdo tanto me acuerdo en muchas partes yo estaba con unas buenas notas pero tenía que seguir estudiando para conseguir pasar o sea, no fue fácil y hubo momentos que dije la verdad fue duro porque tenía que hacer colegio estar en el pre trasladarme, todo eso fue muy sacrificado dije, no, yo no voy a sacrificar otras vacaciones de mi nunca más nunca más pronto ¿no? no, no, y lo que hice fue cogí y no, no, la verdad estudié y yo dije, paso ahora esto y bueno, para tener vacaciones de sexto año pero nunca tuve, nunca tuve vacaciones porque cuando ya pasé sexto año en vez de descansar ya me inscribí en los cursos de inglés nosotros teníamos que pasar la materia de inglés no estaba dentro de la malla pero tenías que aprobar ese número de módulos y como no podía oficialmente registrarme iniciar una materia me metí en los módulos para avanzar y entonces siempre estuve así avanzando, avanzando y hasta ahí que entré a la universidad y en la universidad lo mismo maníame por la ingeniería mecánica de ahí pues así la hija de ortología conseguía ayudantías de docencia en la época, había de gestión y docencia me llamó mucho la docencia siempre entonces ahí era ayudante de física tanto en el pre-politécnico aquí adentro, estática dinámica, física y bueno, y siempre estuve involucrado en estática dinámica siempre estuve involucrado con el tema de clases me encantaba dar clases y bueno, porque para eso seguimos algunas cosas para poder luego pues entrar ya en el mundo de la docencia universitaria y bueno y me gradué de ingeniería mecánico de ahí me gradué, antes de graduarme tuve la oportunidad de ganar una beca en la facultad de mecánica tienen unas becas de movilidad para hacer unas pasantías en Barcelona y bueno, y ahí apliqué esa beca Barcelona, el Pablo también es chico de Barcelona yo soy de Cataluña totalmente linda esa ciudad se enamora, es una bruja Barcelona y yo creo que ahí fue cuando hice el match de que no o sea, yo tengo que salir de nuevo entonces yo fui por una pasantía obviamente, dinero limitado era más para ganar experiencia yo creo que el principal objetivo de esa experiencia era abrir el ambiente y eso es lo que a veces les decimos a los estudiantes ¿no? que vean que las pasantías tienen que ir más, o sea no si tú ves, pasa la pasantía como por pasar el tiempo o cumplir las horas, no ve cómo le puedes sacar el jugo a la pasantía desde luego, desde luego entonces para mí cambió mucho mi forma de ver el mundo me motivó mucho y la verdad yo dije no, yo tengo que regresar bueno, a Barcelona pero bueno, regresé a Ecuador regresé a Ecuador fueron 6 meses de pasantía una experiencia muy buena y bueno también durante mi vida estudiantil fui bastante activo me gustaba mucho unir a las personas era muy amiguero hasta ahora creo y bueno, me dice mi esposa también para una farra hay que llamarle a la empresa eh, puede ser ¿dónde? ¿dónde? para una farra en Guayaquil me lo apunto ¿y en Barcelona también? ¿no es que crees? allá no habría estado como salta no, no, no hasta que había que aprovechar un poco los buenos bares que había en Barcelona y las buenas tapas y todo lo demás desde luego y bueno, regresé a Spol ya cerraron mi tesis porque para hacer esa pasantía no podía graduarme no tenía que estar graduado entonces hice mi tesis y bueno, me dediqué como ingeniero mecánico a trabajar hay un algo curioso en mi vida es que cuando yo ya empecé a trabajar yo siempre tuve el objetivo de entrar a la universidad y obviamente que mejor les pon para dar clases pero en la época estoy hablando de 2011 había el tema de que claro que ya había el tema que tenías que tener una maestría o un doctorado y todavía no la tenían muy clara y claro entonces ahí como que bueno, no hubo la oportunidad como tal y me decían no, coge tu maestría y ahí, bueno podría darse la oportunidad no, no, no entonces yo siempre yo al final ahí me fui un poco en contra de los consejos que siempre te dan a veces dices que no te quedes quédate en un trabajo de menos de unos dos años y luego buscar cambiar yo fui al contrario la verdad me fui bastante bien al inicio hasta ahora todavía pero me refiero en la parte laboral buscaba el trabajo que me pague mucho más para poder pagar mi maestría porque mi objetivo era era ser docente y para eso tenías que hacer mi maestría entonces empecé la verdad en través de muy buenas empresas salí muy bien en todas las empresas pero cuando ya estaba ahorrando pues es la oportunidad de ganarme una beca ¿no? para hacer la primera maestría afuera de CNC y claro fue una muy buena oportunidad y fui a hacer mi maestría a Barcelona y ahí regresé a Barcelona y ahí regresé a Barcelona a la bruja que hice algo curioso ¿sabes qué? ¿y en qué ciudad? ¿a qué universidad? la universidad de Barcelona a la UB sí campus diagonal sí campus diagonal sí 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 y ahí estudié ingeniería ambiental ingeniería ambiental me llamó mucho me llamó mucho la atención y a cambiarme la parte ambiental no es que me encanta la parte de ingeniero mecánico o sea, eres de ingeniero mecánico y luego de ingeniero ambiental ajá, me fui de la parte ambiental o sea, doblemente ingeniero o sea, doblemente ingeniero o sea, doblemente politécnico no, no ingeniero ambiental dice sí, pero sabes que fue todo un reto porque prácticamente le toca revisar mucho contenido que o sea, cinco años no, no maestría ingeniería ambiental maestría ingeniería ambiental ah maestría ingeniería ambiental sí 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 exacto yo así no fue rápido fue un año y algo y bueno ya exacto algo curioso que sí bueno destacar ahí es cuando como me fui ¿sabes qué ocurre? en el CIT tenemos que conseguir alguna documentación garante era un todo un trámite tanto trámite que yo en esa época estaba trabajando de jefe de mantenimiento de Inesclay aquí en Seguro sí en la fábrica de chocolate y condimentos super bien un clima de trabajo muy bueno y bueno y ahí tuve que llegar al punto de renunciar para poderme dedicar a hacer los trámites y cerrar todo el tema de contras claro claro yo no renuncié ya con todo ¿qué? yo renuncié exclusivamente para hacer los trámites ¿qué pasa? yo renuncié en agosto y mi estudio iniciaba en octubre y cuando entro al tema del consulado yo tenía una amiga que se ve ahí y me dice Andrés cuando ya metí los documentos del consulado y me cogieron todo que lo hice creo que una semana antes la última semana de noviembre perdón de septiembre ahí ¿qué ocurre? ella me dice no el trámite dura tres meses aproximadamente tres meses y todo así yo ya me tengo que ir yo ya había renunciado al trabajo y ya estaba claro y mi maestría me decía no te puedes esperar tanto yo estaba estresado y claro yo estaba destresado y también desmotivado y yo dije no o sea déjame renuncié y ahí ya estaba totalmente desfabilizado y ahí que ocurre un buen amigo como me vio ahí todo bajoneado me dice Andrés vamos a una reunión en mi casa no sé qué yo no 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 está totalmente mal fue ese día que metí los papeles al consulado y me dice vamos Andrés que bueno que vamos vamos yo fui hasta como nunca o sea la verdad siempre fui buena gente de buen ánimo no estaba muy buen ánimo pero estuve ahí y ahí en la reunión conversando 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 conocí a alguien que había trabajado en el consulado de España que hace uno hasta hace unos dos meses atrás y claro conversando escuchó me escuchó mi dolor y me dijo mira Andrés si tú no regaste todo ok sí efectivamente hay un rámite y demora eso pero si está todo ok podría hacer oportunidades de que te revisen y salga todo ok en todo caso hagamos lo siguiente es un viernes me dice llámame el miércoles llámame el miércoles yo voy a preguntar que vean tu carpeta si está todo ok si está todo ok no es tan necesario todo ese trámite y veamos y yo le digo yo estoy increíble le digo así no no te creo no no si llámame el miércoles no le digo mira yo no te creo no sé pero créeme que sí que si pasa yo creo que aceptes un detalle que te voy a dar como un reconocimiento y todo y me llama el miércoles y me dice Andrés está todo ok puedes irle a rechazar tu visa así así yo en el teléfono le decía no no te estoy creyendo y no te creo yo no hasta que yo tenga el este dime la verdad cuantas cosas tienen que ser exacto y tenías que irte a Barcelona y ahí cuando llegué efectivamente todo muy amable tenga señor Andrés su este y su pasaporte y todo su visa y me fui y ahí obviamente llamaba mi colega ahí para encontrarnos no quiso encontrarme y digo no va a venir a tu casa y te dejo ahí fuera tu casa o cualquier cosa y para que y eso es interesante es cuando siempre digo hay que estar siempre abierto a las diferentes oportunidades y al final y la mente abierta también para ver para identificar dónde están las oportunidades exacto porque a veces golpean la puerta y ni te enteras exacto y ahí volviste a Barcelona y ahí me quedé un año sí y ahí intenté ¿Parlas en catalá? ¿Parlas en catalá? ya no ahora habla portugués jajaja sí y ahí bueno y regresé a la SPOL y ahí bueno y ahí obviamente tuve la oportunidad tuve la oportunidad tuve la oportunidad de entrar y ahí cuando ya entré a dar clases donde había una plaza era en la Facultad de Ciencias de la Tierra y por eso que mis colegas docentes eran de mecánica me dicen ¿por qué estás por ahí? no nos abandonaste y no sé qué hay buena oportunidad ahí ¿no? entonces para mí estupenda la oportunidad de Ciencias de la Tierra porque nace de nuevo todo o sea tengo que relacionarme con personas que nunca las he visto o profesores de Ciencias de la Tierra si hubiera sido mecánico hubiera sido mucho más fácil en la final y no digo que fue fácil la verdad fue el Ciencias de la Tierra fue muy fácil pero claro es diferente ¿no? cuando uno entra a un punto donde no ni fue estudiante de ellos jajaja entonces me dicen usted más o menos como que yo me vino y ahí conversábamos ¿y para qué? la relación en la Facultad muy buena por colegas y ojo que entré en la época cuando todavía 2012 cuando todavía teníamos los profesores que se jubilaron en el 2014 ya y al final de la época había un poco más resistencia ¿no? que tenían que hacer las facultades no sé qué pero fue todo una maravilla la verdad maravilla pero tú entraste dos años antes de que se jubilan los profesores claro entonces ahí yo decía ah también se jubilaron masivamente en 2014 ah claro entonces ahí que ocurre una querida profesora me dice Andrés ¿qué haces aquí? ¿no? ¿qué haces aquí en Ecuador? ¿qué haces aquí? ¿y aquí vivo? y yo me dice no pero ¿qué haces aquí? y yo digo no mira si tanto me interesa el tema de la docencia hagan la teoría mismo hacer el doctorado y yo acabe que me picó en mi chica pero mira que lindos esos referentes ¿no? me gusta pero eres de los pocos que nos han acompañado en cálculo científico que nos dan esos profesores mentores que les dan motivar y que les dicen ves muchas otras personas nos dicen nos han contado cosas durísimas de que han vivido con profesores pero eres la segunda que nos dice mira esta persona me motivó y me empujó y para adelante no y claro fue profesora mía y no estuve 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 eso de ahí le dije ahí que fue el dicho todas las noches que llegaba a casa después del trabajo después de la jornada de trabajo de aquí busca y busca becas busca y busca becas y me hizo la oportunidad en Brasil y bueno también eso es una realidad nosotros a veces aprovechamos como digo la oportunidad que tenemos y me fui a Brasil me fui al norte de Brasil no conocía nada ni sabía dónde iba iba a ser un doctorado en ciencias ambientales lo hice y siempre estos cambios para mí han sido bastante duros porque claro mi formación principal no es ni biólogo y todo la experiencia es multidisciplinar por esa parte no me complicó tanto pero sí costó o sea yo siento que tuve que hacer una graduación y doctorado en paquete porque tuve que revisar mucho contenido la experiencia estupenda en Brasil creo que fue el mejor país en lo personal que tuve hasta como estudio y como vivencia yo creo que muy aparte del estudio yo creo que la gente la gente me marcó muchísimo la gente pero es que claro muy cálidos no sí y no yo tengo tantos recuerdos tengo una historia me están emocionados tenía un secretario de mi programa de doctorado estaba en mi programa de doctorado y él muy amable muy amable elegante y él siempre me invitaba me dice Andrés vamos a tomar hacer un asadito no sé qué te necesito a mi familia en Rodricio y siempre me dice vamos vamos y me lleva yo era un barrio así de esas favelas y no no pero barrio así vaginal yo me bajé y dije chuta hasta aquí llegué 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 y él me dice y él me dice tranquilo Andrés que estás conmigo no no que era del barrio no es que era muy buena persona nada involucrado con los negocios malos ahí nada que ver pero muy buena persona y él me dice acompáñame no va a pasar nada yo estaba con miedo estaba con miedo claro ahí en Brasil yo era un gringo más y porque es así en Brasil tú eres gringo mientras no hables de portugués eres gringo y te tratan como gringo tal cual así entonces y llego ahí y todo el mundo me veía y no sé qué diferente y todo lo demás y bueno llegamos y una casa bien humilde bien chiquita creo que eran unos diez por no unos ocho metros por tres metros cuadrados o sea ocho por tres ahí era cuarto casa era cocina todo y de lo poco que tenían las ollas obviamente ya con unas condiciones así de todas golpeadas vi que me brindaban unas comidas con mucho amor y con mucha y con una recepción cálida y él me presentaba a la familia así como que ah me te presento Andrés y no sé qué para mí una de las mejores noches y yo dije puchica qué es esta las personas que menos tienen son las que te entregan más yo me quedé wow yo me quedé impactado impactado ahí en Brasil oye sí hay varias historias y qué tal fue esto estudiar en Brasil hice ciencias ambientales estudié un año y medio la contenida y pura investigación y claro y en las ciencias ambientales ahí estaba un dilema yo decía bueno ciencias ambientales tenían tantas cosas diferentes tantas cosas nuevas para aprender y como todos creo que todos pasamos por esa época no que estamos en el doctorado pero al mismo tiempo no tenemos muy claro por dónde por dónde salir una vez que entramos los sensores remotos para el tema de análisis espaciado de paisaje los GIs sí usando el TGT de la detección la parte de sensores remotos y ahí yo vi una luz al final del túnel y ahí dije por ahí es la cosa entonces ya pues ahí me fui y ahí me alié a estos profesores y uno de esos profesores en la época era el director del centro espacial pero es que en Brasil tienen el centro espacial lo que es el INPE que es el Instituto Nacional de Pesquizas Espaciales es como decir la NASA pero brasileña entonces ellos tienen diferentes sedes y una sede la tienen justo en la universidad donde yo estudié y era coordinador director del centro de la Amazonía y me invitan y dice Andrés ya que te interesa y ya que requiere informarte bastante en esta área porque solamente hay una materia yo te invito a mi centro y vamos para mí otro o sea te habría tenido mucha suerte entonces el profesor yo me identifico mucho con él y él es el director súper cercano y él me dice Andrés vamos a te presento como un buen brasileño muy abierto me presentó uno a uno los 64 funcionarios que había en el centro la secretaria todos todos de uno en uno toda la mañana luego el almuerzo con todo el mundo y ahí me dice bueno oficialmente ahora sí vaya y me dice Andrés cualquier duda que tengas acércate a quien quieras a quien quieras a quien quieras ahora sí si quieres direccionar la duda pregúntale a tal persona que también lo quiero muchísimo y ahí pues él me direccionaba me dice eso sabe tal persona eso sabe tal persona entonces era para mí un proceso enriquecedor enorme porque tenía toda esa para mí fue otra universidad es el centro espacial sí otro sistema yo tengo una pregunta que estudian las ciencias de la tierra los Air Science Air Science es una área muy amplia bueno en la facultad tenemos geología minas tenemos ingeniería civil también y petróleos sí 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 bueno por la parte de la la parte bueno tenemos la parte de exploración de los minerales donde tenemos los minerales cómo podemos explorarlos en mi área yo trabajo más con la parte aplicada la geosciencia es aplicada al medio ambiente me gusta mucho estudiar el tema de ciencias de la tierra pero desde el punto de vista de que la construcción de un de cierto tipo de infraestructura de gran tamaño cómo pudo afectar o cambiar ese entorno ah qué interesante eso está súper bien si sabes ahora en Quito hay una bronca por eso no sé si has escuchado esto de la construcción del botánico que es un edificio que quieren construir los orivos en una quebrada sí 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 es un tema todo lo que fue ruta viva el conector toda la escuela todo tú ves la montaña de lejos y ves como que le hubiera metido un machetazo y se ve la vía ahí se ve claro sí sabes que ese es el tema el efecto del crecimiento en general ese es una cuál es el gran problema de los ecosistemas en el tema de la conservación son los accesos entonces lamentablemente desde que tú haces un acceso una vía si no hay el debido control que normalmente no lo hay en general a nivel mundial empiezan a crearse estos pequeños asentamientos que pueden ser legales o ilegales pueden ser urbanizaciones y ilegales pues que van ahí buscando qué actividad se va teniendo y luego se va consolidando eso y eso que al final era un área verde un área bonita era un bosque ahora dejo toda una ciudad entonces esos son los inconvenientes lo mismo pasa con los proyectos de infraestructura normalmente una minera o un proyecto hidroeléctrico puede que su impacto está dentro de la norma que ambiental que está dentro de su área o sea dentro del área que está permitido que haga su impacto puede que esté todo ok lo está cumpliendo pero qué ocurre normalmente para ese tipo de proyectos que son no tanto por el tipo de industria más hablo por el tema de son áreas o son estiradas quizás en áreas más remotas que si o si requiere un acceso una vía ahí el problema es la vía más que el o sea el proyecto o sea ahí está todo controlado no haría tanto inconveniente pero el acceso es el problema porque nadie controla el acceso entonces ahí qué ocurre las personas que normalmente cuando hay ese tipo de obras llegan un montón de personas que van a trabajar y que normalmente son de las ciudades y claro se van quedando en las ciudades cercanas que inflan estas áreas urbanas y no solamente es el tema del espacio de hotelería y territorio sino que también requieren comer entonces ahí viene el tema agrícola pecuario y todo eso hace que el paisaje el entorno cambie el uso del suelo entonces esas cuestiones que me gusta estudiar y trabajar ¿cuánto vamos de tiempo doctor Araujo? doctora Cabrera vamos 3 no, 25 minutos super bien tenemos mucho tiempo listo entonces todo todo proyecto que arranquemos como humanidad va a causar un impacto en la vida va a causar un impacto va a haber una huella va a haber una huella y puede que a la final entonces no lo hacemos eh dejamos al arbolito sano y bueno o donde estemos o como generamos menos impacto el detalle creo que tenemos que hacer una evaluación más integral no solamente en el territorio en las hectáreas donde se va a construir sino que también tener mucho estar muy atento en el tema de los accesos como comento porque eso es lo que te va a causar el tema de la deforestación o los mayores impactos a largo tiempo por ejemplo se habla mucho yo estudié mucho en mi proyecto de tesis fue una de las grandes hidroeléctricas a nivel mundial hidroeléctrica de Tucuruí está en Amazonía brasileña probablemente si no me equivoco está en el top 5 de las hidroeléctricas más grandes del mundo en cuanto a producción y lago artificial claro y que ocurre como se llaman en este tipo Tucuruí Tucuruí el río Tocantins como sería en español si cuantos megavatios produce está cerca de los entre 10 y 11 megavatios wow gigavatios no gigavatios gigavatios 10 coca codos exacto 10 coca codos exacto así como tienes coca codos y para que tengas una idea para que tengas una idea en la parte hidroeléctrica para poder generar energía tienes dos variables que son claves o sea tú para generar un buen volumen de energía como ese requieres un gran caudal no, perdón una gran altura y si no tienes esa altura que ocurre en la Amazonía brasileña es baja entonces ahí requieres un gran volumen para poder generar volumen de agua para poder generar allí viene el detalle entonces esta hidroeléctrica creó o hizo que se cree un lago artificial y es claro el lago artificial es de 2.400 kilómetros cuadrados la película de agua que bueno de 2.400 kilómetros cuadrados entonces ya viene otro detalle que hablábamos con Sofía en una reunión él le decía mira es importante el tema de conocer ese territorio o sea el espacio y decimos 2.400 kilómetros cuadrados es alto entonces cuando explico un poco a mis chicos cuando va a ese trabajo me gusta mucho dar en clase parte de los temas de investigación y cosas así le va a ver hagamos la tarea y vamos a ver cuántas kilómetros cuántas áreas de Guayaquil y se dan cuenta que fue unos 300 y algo y dice y bueno y cuántos le dije yo de área del lago 2.400 y los chicos se quedan wow claro entonces hay como que dicen ah claro entonces es importante este tema de hacer estas relaciones contra realidad y realidad y hacer relaciones con situaciones o cosas que es más fácil como generar esta relación ese impacto para que también persuadir a la gente porque si no la gente no se entera 2.400 kilómetros cuadrados y que bonito dame 2 exacto y ahora que estas investigando yo tengo una pregunta entonces Andrés aquí en el país se habla mucho de que ya tenemos que ir cambiando de matriz energética ya no petróleo que está bueno está mal está bueno y vamos hacia minería mucha gente dice que sin minería osea si no sacamos los metales de la tierra movimos de la pobreza esos proyectos mineros van o no van desde el punto de vista tuyo que crees vale la pena o nos dejamos tranquilos a los señores con el agua eh a ver yo si comento de que si podemos explorar y y ese riqueza repartirla pues de una forma en nuestra sociedad es bastante interesante pero como sabemos que la tecnología ha avanzado hay diferentes formas de hacerlo para eso me gusta usar un ejemplo que uso en mis clases el ejemplo del coco un coco tipo como lo toman en Brasil es el coco verde el coco verde entonces yo puedo tener un coco y mi objetivo es aprovechar el agua yo quiero yo quiero hacer mi sed y yo tengo que tomar el agua del coco es la única salida que tengo entonces yo tengo varias opciones una es coger ese coco lanzarlo así al piso lo rompo se riega bastante ese agua de coco y parte de esa la aprovecho y me la bebo o sea así mi sed pero destroce el coco y te causó un impacto bien grande en ese coco la otra opción es hacer lo que hace el famoso coquero ¿no? que hace el coquero él coge y como que depende el coquero ¿no? hay uno que lo pela todo y yo le voy a hacer la tapita pero hay otros que hacen esa tapita arriba ¿no? lo corto arriba hace huequito y yo se hace un mi sed y tomo el agua de coco y yo hice ese impacto tengo un impacto en una área así pero si quiero causar un menor impacto aún es que no le digas con la que puedo hacerla entonces ¿qué ocurre? puede que yo tenga un taladro hago un huequito un taladro o un huequito con un taladro no con una broca hago un huequito y meto el sorbete y bebo la misma agua de coco entonces ¿qué ocurre? el impacto es menos o sea ¿tiene un impacto? sí ¿aproveché recursos? no es mucho ¿aproveché recursos? sí pero el impacto fue menos entonces esa parte es importante o sea hay tecnologías y formas para poder hacer o sea si hay manera de cumplir con los dos es decir vamos a sacar un recurso para distribuirlo bien y a la vez ustedes señores del agua no se preocupen ¿qué agua van a tener? sí yo me preocupo más como te digo ese tema de coco hablando más poniendo el ejemplo verde con el bosque ¿no? posible impacto en un bosque nativo yo me preocuparía por el tema de acceso pero ¿qué ocurre? donde yo voy a hacer esa obra yo voy a crear una carretera una vez que creé la carretera con el tema de Brasil es que en Brasil y en la Amazonía en sí en la Amazonía como tal en la Amazonía brasileña de que cuando se construye una vía con imágenes satelitales se puede ver que al inicio está solamente un radito que es la autopista ¿no? la autopista completa ya luego ¿qué ocurre? después de unos 5 años se ve que esa autopista o esa carretera tiene unas perpendiculares unas vías perpendiculares y lo que se conoce como una forma de espina de pescado ese es el inicio de un proceso de deforestación en una selva tropical ¿sí? y ahí ¿qué ocurre? una vez que ya tienes estas perpendiculares luego se crean otras líneas que conectan estas perpendiculares hasta que se hace una mancha y esa mancha es una mancha ya totalmente deforestada ahí es el ejemplo de las canchas de fútbol claro claro entonces iba a comentar ahora que estamos futbolistas pues obviamente hacer esta relación de la deforestación también ¿no? yo digo mira ¿cuántas hectáreas se deforestó? es importante no solamente dar el número sino que también hacer una comparativa con por ejemplo con algo más con ganchas de fútbol esa analogía de que mira se deforestaron aproximadamente 80 canchas de fútbol o sea si a mí me gusta mucho hacer esas analogías porque permite y lo uso inclusive en mis artículos ¿sabes? porque yo digo en mis artículos en las conclusiones me parece que es algo muy sintetizado de poder a que tu lector lo comprenda ¿no? y causar ese impacto y se siente aparte y se siente aparte también del proceso por eso es que hay una palabra por ejemplo en Colombia ya no trabaja la gente también ya en divulgación de la ciencia sino en apropiación social de la ciencia ¿no? porque es como un segundo paso ya el lector ya perfecto quizás lo entiende todo pero ya es luego como se apropia exacto y bueno ¿qué estoy investigando antes de la ciencia? ahí está ahí ¿qué dicen los artículos científicos? y que estamos en algunos temas la verdad el grupo yo creo que es la de esta apertura ¿no? que tengo así de 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 que siempre estoy abierto ¿no? a ver opciones es la macha hay que decirlo porque ok paramos ahí no hay nadie ah no tiene que esperar ya volvemos espérate si si ya regresamos un segundito amigos se siente la vida cotidiana aquí vamos a dar un pausa ok ok pero estamos bien ¿no? si de quien nos cuentas cuando este que estudia no que estás investigando ahora quiero que me nos cuentes también lo que trabajas con tus alumnos ok ok y después ya nos hablas de los restaurantes y todo y así ok ok ¿ya? ¿ves? si y le ha sido la macha la macha listo en eso le dije que vamos a ver un par de horas más y que ya ven un par de horas es que estamos con el Andrés sí porque el Andrés ya nos va a contar las huecas es que está súper interesante lo del Andrés lo del Andrés es buenazo es que imagínate combinar ingeniería mecánica con y y y luego la parte ambiental y y y y sí sí yo me di cuenta un poco de eso cuando yo ahora estudio una materia que es a mi ingeniería ambiental la materia y y es abierta para unas carreras pero va bastante personas civil y de pronto me di cuenta que estoy hablando muchas cosas de los equipos mecánicos pero de cómo puede causar ese tipo de impacto y claro son equipos que es en parte de infraestructura de un edificio aparte de la construcción o de infraestructura como tal o la parte gris, de pronto después van a llevar equipos, como torres de incremento, van a llevar las calderas, entonces los chicos como que se quedan así como que wow, claro, yo creo que es parte de todo ese background que uno va teniendo y luego me ven hablando cosas de los impactos con las datos satelitales que ahora es la parte que estoy trabajando ahora bastante, como les digo yo en el centro espacial de este brasileño aprendí muchas cosas, fue tu escuela de formación, fue mi escuela, si yo soy en ciencias ambientales sí, pero, y claro, y en base a eso hice también especializaciones en el área y demás cosas y colaboró muy activamente con ellos, entonces ahí que ocurre, yo trabajo ahora mismo con ese tipo de datos, yo trabajo con datos satelitales, trabajo con el sistema de información geográfica para analizar los imposibles impactos o como era antes y como está ahora en diferentes partes del territorio, entonces recientemente hicimos una publicación, la mandamos a Lingard, ser uno de los mejores congresos en geosciencia y sensores remotos, era mi meta la verdad personal, como investigador tener un artículo publicado ahí, lo conseguimos y lo que daba más orgullo es con estudiantes de SPOL, o sea, una cosa cuando uno lo hace, otra cosa cuando es con estudiantes uno dice, wow, claro, pero es que a mí me encanta trabajar con los alumnos, y bueno, y ahora dijimos, bueno, vamos a ver si tengo otra oportunidad, y el siguiente año, que fue este año participamos de nuevo, y de nuevo tuvimos artículos aprobados, y el último, el último artículo justo es del Yasuni, Yasuni TT, donde pues con datos satelitales pues hay una autopista que se ha creado ahí, por tema de acceso, y como digo, a mí me preocupa eso, entonces por más que es un área protegida y demás cosas, como tal, el acceso puede tener su impacto si no tenemos a su buena supervisión. Evidentemente, si tú estás tan preocupado igual por ese impacto y todo, en tu casa reciclas todo. Sí, reciclo, sí, en lo que se puede reciclar. ¿Cuáles son tus acciones para controlar el medio ambiente, tus acciones como Andrés? ¿Sabes qué? Yo más como mi acción... Las cotidianas, ¿no? Las que las personas que nos siguen en el canal puedan involarte. Bueno, la primera, yo creo que es el tema de reducción de consumo de energía, ¿no? Claro, o sea, el tema de estar atento a que todo, te encendía la luz que efectivamente requieres, ahora hay estos interruptores inteligentes, ¿no? Tengo algunos colocados, más para el tema de administrar mejor las luces en casa, ¿no? Aparte que también es una comodidad, y ahora como hay tantas marcas y tanto así que ahora hay muy buenos precios, eso tengo en casa y la verdad me va bastante bien. Sí, eso, y bueno, yo creo que eso es una de las principales. El tema de los residuos, en lo que se puede, pues, lo reciclo, ¿sí? Y bueno, yo creo que eso es lo que más puedo comentar. Y bueno, las plantas me encantan, me encantan. ¡Ay, te gustan las plantas! Me gustan las plantas y cocinar también. ¡Ay, qué importante! Y ahí vienen, pues, los datos que siempre preguntamos casi al final de nuestros carpools. ¿Dónde están las mejores huecas para comer aquí en Guayaquil? ¡Uy! Le estamos preguntando al más piqui, que se conoce a todos los restaurantes de Guayaquil. Eso, las de agachaditos hasta las peluconas. Las de agachaditos. Bueno, a mí me gusta el encebollado, no tengo un preferencia de encebollado, pero tengo, como yo digo, siempre la comercial y la hueca, ¿no? Bueno, la comercial me gusta mucho el colorado de la Bahía, pero la... y comer, y así, más de barrio, en Sauces, no sé cómo se llama la verdad, no sé cómo explicar, pero sé que queda en Sauces. Ahí voy, voy, como. Y a veces no es capaz y como ahí. ¿Y qué tomas? ¿Qué tomas? Bebida Soft y Bebida Espíritoso. ¿Sabes que me gusta mucho la Coca-Cola y hace mucho tiempo me gusta la cero? No, no tanto por tema de dieta, por tema de salud. Muy aparte de eso, es que el sabor me gusta. Hay muchas personas que me dicen, no, ¿cómo te va a gustar? Me da una Coca-Cola normal y siento que me queda toda la melaza así, el azúcar aquí en la garganta. Claro, sí, es que también, no, el tema de bebidas, el café, adoro, me encanta el café en todas sus versiones. Soy loco por el café, tengo un montón de cafeteras de diferentes tipos. Y yo soy la que te tomo el espresso sin azúcar, y ahí es puro y... Y entonces sin azúcar. Y me encanta, me encanta, me encanta y... Y claro, entonces yo creo que más por este tema. Ahora, si has acompañado con un buen dulce, perfecto. Pero el café me gusta, me encanta. Me encanta. ¿Y las espirituosas? No, 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 no tengo mayormente... No le haces balada. A un coctelito, un mojito, un gin, algo. ¿Sabes qué pensabas que era bebida espirituosa? Ah, no, yo pensaba que era un tipo de religión así. No, 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 no tengo mayormente... No, 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 no. A ver, no, o sea, me gusta a veces, me gusta mucho la michelada, ¿sí? Entre más picante, mejor. Sí. Y una buena cerveza, sí, yo creo que eso sí. Pero no, 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 no costumbro. Depende de la ocasión, depende de la comida, sí, eso sí. Antes creo que me tomaba, antes en la época universitaria sí tomaba tragos más fuertes, pero ahora no me da mucho la atención. Ahora más me gusta una buena cerveza bien helada. Una cerveza bien helada, es verdad. La última vez estábamos con cerveza bien helada. Sí, 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 debe estar bien helada y eso, ¿no? Entonces, de ahí me gustan mucho las carnes, los asados, me encantan. Tengo algunas recomendaciones. Es que como buen brasilero, pues claro. Claro, claro. Entonces... Y él es un brasilero que se enamoró en Brasil, esa parte es cierta, ¿no? Ah, sí. Y se vino trayendo su esposa brasileña. Ah, tu esposa brasileña. Sí, sí, mi esposa brasileña, nos conocimos en mi sexto mes de doctorado. Ella es formada en español. En lengua española. Y la molesta ella como que... Ella es profesora de español. Ella fue profesora de español allá. Y sabe en detalles, sabe cuál es la regla y no sé qué. Siempre me estaba... Todavía me corrige. Dice, nosotros hablamos mal. Claro, ella me corrige, me corrige. Me corrige bastante. Y me decía el porqué de la regla y todo. Yo creo que, bueno, yo solo hablo español, no sé la normativa. Entonces, y ahora aquí en Ecuador, claro, como maneja el tema de lengua, hizo una maestría en la parte de evaluación formativa. Ya. La clase de portugués, aprovechando esa parte de lingüística, ¿no? Que ya llevan y maneja. Entonces, y sí, o sea, me reconocí. Ya tenemos un buen tiempo aquí, ya cuatro años. Y sí, sí, o sea, experiencia muy buena. Y también tengo muy buenas amistades brasileñas. O sea, constantemente estoy hablando con ellos. Y investigadores brasileños. Yo digo, en ellos también publicas, ¿no? Yo publico y hago que mis colegas, mis estudiantes participen con ellos. ¡Eso! Mira, mira, Pablito Andrés tiene siempre trabajando con estudiantes. O sea, trabaja con grupos de estudiantes, en paper y todo. Pero siempre, ¿no? Siempre está trabajando con los estudiantes. Y les motiva para que escriban. Sí, la verdad. El tema, yo creo que sabes que... Sí, como esas oportunidades, como te digo, que me he topado con personas claves o profesores claves, yo trato de hacer lo mismo con mis estudiantes. Entonces, mi simple proyecto de curso, estudiantes de segundo año, casi tercer año, yo trato de motivarlos. Yo les vendo el sueño, ¿no? Y los que se conectan bien y los que no, están bien. No hay ningún problema. Y los que se conectan, pues, consiguen llevar el objetivo de la que yo quiero y mucho mejor aún. Entonces, yo trato de hacer que el proyecto, como tal, no solamente sea un proyecto, sino que pensar en una posible publicación. Bueno, y yo desde que hago el proceso de evaluación, yo ya me siento... Yo no hago el proceso de evaluación solamente como profesor, sino que ya me siento un tutor revisor del artículo. ¡Qué lindo! Y eso motivo un montón. Claro. Y yo le digo a los chicos, no se resientan mis observaciones. A veces los chicos se quejan porque dicen, profesor, 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 aparte de bajarme puntos por la parte de la materia, me coge también por la parte de redacción y cosas así. Le digo, sí. Le digo, sí. Entonces, ahora ya no estoy... Ya no estoy... Y ahora solamente quito puntos por la parte de contenido. Antes era... Entonces, para que no se sientan tan afectados, pero... Yo digo, sacan... Porque uno estará más hábil para el área de comunicación y otros no. Exacto. Totalmente. Yo sí les voy a decir machete al que tiene parte de ortografía y inscribe mal, ¿no? No, no. Pero, ¿sabes qué ocurre? Ahí me lancé la idea de que... Entonces, como vi esa parte que estaba un poquito baja de los estudiantes, yo trato de hacer ahora un proceso más completo. Entonces, yo doy clases adicionales de redacción científica. Cómo tienen que escribir nuestro artículo. ¿En dónde? A mis chicos es una sesión... Normalmente la hago de primera semana. Los viernes, la primera semana de clases. Máximo segunda semana de clases. ¿Y los das online también a estas? Porque tengo 500 para mandarte. Ah, puede ser, encantada. Yo te voy a mandar mi lista de... Tengo sesiones grabadas y las puedo compartir. Entonces, normalmente son tres. Depende del tema que tengo. Entonces, doy el de redacción científica o legislación científica. Ya doy el de manejo de bases de datos. Y uso de Mendeley. Entonces, con eso... Con eso, los chicos... No, ya tienes clientes en Quito. Ya tienen todas las herramientas para poder trabajar. Lo chévere es que ahora el equipo es numeroso. Numeroso, la verdad. Numeroso. Y que ya no consigo administrarme mucho con todos. Y que ahora ellos me ayudan, inclusive. Entonces, si me dicen. Entonces, ahora yo tengo chicos que están en último año. Y yo no tengo el tiempo para ese curso. Y yo le digo, hey. Con la neto. ¿Tienes tiempo el viernes? Apóyame ahí. Y lo dan igual o mejor que mi clase. Ay, qué lindo. Y yo encantado. No es cierto que ahí es nada más bonito que el alumno le supera al maestro. Es bonito también. Sí. Y obviamente son chicos... Y trato de poner chicos que también han publicado. Y todavía están en el último año o año de... Y el cacho. Más que todo, yo creo que también son estrategias de motivación. Yo creo que todo... Tenemos que constantemente... Creo que todas las personas... Si estamos motivados pues todo fluye, ¿no? Y puede que las personas que no lo tengan muy claro. Hay que ponerles, creo que diferentes opciones para que estén motivados. Entonces, yo trato también de... De colocar a estos estudiantes. Para que los chicos se vean ahí. Y estos estudiantes que te comento. Gran parte publicó sus proyectos de la materia. En estos congresos. Entonces, yo espero con eso que los chicos sueñen, ¿no? Y obviamente me hagan buen trabajo. Y qué importante es hacer eso. Que los chicos se motiven. Que los chicos sueñen. Y que luego sigas escribiendo por su parte. Claro. Hay un evento en SPOL, Pablito, que se llama Pares Onones. En las que los investigadores de... Eso me imagino que se inventó la Sophie Cabrera. No, no, no. Ya estaba. Es un proyecto en el cual los profesores vienen con su poster a presentar su trabajo de investigación. Ay, qué bonito. En el último Pares Onones, Andrés estaba con unos alumnos. Tenía cinco posters, ¿no? Yo creo que sí. Cinco cuadros, no me acuerdo. Con sus alumnos. Sí, sí, sí. Es chévere. Porque para participar tienes que tener una publicación indexada en Scopus. Yo digo, y son pocos estudiantes de la educación que tienen eso. Y claro, y ahora... Claro, y si tienes cinco, bien. Claro, y ahora mismo algunos estudiantes están participando por el tema de las insignias digitales, para el tema de los cuartiles mayores. Entonces, no, a mí son cosas que me llenan. Son cosas que me llenan y son cosas. A mí los triunfos de los chicos son triunfos míos también. Correcto. Es lindo. O sea, yo me los siento así. Ay, eso es de un profesor que ama su carrera. Sí, sí, sí. El triunfo de mis estudiantes es el triunfo a mí. Correcto. Estamos. Estamos. Entonces, a ver, le damos cinco palabras, ¿dónde? Cinco palabras, Andrés, y nos respondes con una palabra la primera que se te... El primer sentimiento que se te evoca, ¿no? Sí. Me llaman la primera palabra. Dale. Gis. Interdisciplinar. Multidisciplinar, la verdad. Brasil. Apertura. Otra palabra. Mapa. Visualización. Cambio climático. Tema para preocuparse. Es amor. Amor. Todos nos ponen amor, orgullo, todo. Realmente. No hay un profesor de Les Paul que no se siente orgulloso de trabajar en Les Paul. Muchísimas gracias. Ahí entra el ADN en Les Paul, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué les dirías a los jóvenes que te están escuchando, que te están viendo y que ellos quisieran motivarse por hacer investigación? Muy buenas preguntas. O sea, yo lo que les mi consejo es, traten primero, primero estar totalmente abiertos, dispuestos, atentos a todas las oportunidades que te pueda dar el sistema educativo como tal. Luego puedes identificar, hay varios profesores que trabajan en investigación, intentar contactarlos, averiguar un poco lo que hacen, y una vez que averiguan qué hacen, conversar, ¿no? Y ya estoy aquí, ¿no? O sea, hagan parte de la tarea, ¿no? Como si te dijeron, ¿qué haces aquí? Como si te dijeron, ¿qué haces aquí? Como si te dijeron, ¿qué haces aquí? Y tú también hagas, ¿qué haces aquí? Ya, ándate. Esa parte de la tarea es eso, averiguar un poco lo que hace y en ese diálogo tratar de hacer más y ver cómo pueden... ¿Con quién voy a trabajar los monólogos científicos de la escuela, Pablito? No, no. Yo me conocí... Te presento, Andrés Velaz. ¿Qué? Andrés Velaztegui y con él vamos a trabajar temas de monólogos científicos. Maravilloso. Entonces, bueno, esto... Gracias, Andrés, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, un gusto y gracias por el espacio y lo he disfrutado. ¿Y esto qué fue, Pablito? Una nueva entrega de Carpool Científico en ciencia... En la vida cotidiana. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.